No nos vamos a quedar quietos. Los populares, Juanma, del Parlamento Europeo, ante la crisis política y la crisis humanitaria en la que está asumida Venezuela y la actitud de Maduro de expulsar al embajador de España, vamos a presentar una batería de iniciativas esta misma semana en el Parlamento Europeo. Vamos a pedir la comparecencia inmediata y urgente de la alta representante de la Unión Europea, Federica Morini, para que exponga cuál es la posición de la Unión Europea ante la expulsión del embajador de España. Y vamos a presentar distintas resoluciones pidiendo, primero, exigiendo, primero, que en Venezuela se celebren elecciones libres y democráticas sin presos políticos, sin candidatos inhabilitados. Segundo, que la Unión Europea condene las ejecuciones extrajudiciales que hemos visto esta semana con tiros de gracia en la nuca a personas que ya se habían rendido. Y tercero, si esto no cambia, vamos a pedir en el Parlamento Europeo que todos los países de la Unión Europea retiren sus embajadores de Caracas y que se establezcan las mismas sanciones que ya se han establecido para otras personas para Nicolás Maduro y su narco cúpula para que, por lo que están sufriendo los venezolanos, paguen quienes se lo están haciendo sufrir. Porque la riqueza de Maduro es la pobreza del bravo pueblo de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.